¡Hola Mostacheros y Mostacheras! Por igual quiero invitarlos a un directo que vamos a tener, un especial de 24 horas para conseguir la Nintendo Switch La Switch Ateon que está por empezar a las 8 horas centro, 8 pm hora centro para que nos puedan ver De entre las cosas que vamos a tener habrá karaoke, juegos en línea, Pokémon Nuzlocke, muchos invitados y una subasta de un artículo sorpresa que estaremos revelando en su debido momento No te lo pierdas a través de twitch.tv-juegoscomostacho y youtube.com-juegoscomostacho Por el momento disfruta de este video ¡JUEGOS COMOS TACHO! Este, si a mi me gustó un trapito ¿Quién no te gustan los trapitos? No, 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 está bien Ok, que bueno, que bueno Si eres gay wey ¿Por qué wey? Si eres gay porque todo se va al... 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 Mira, al... Una cosa es género y una cosa es sexualidad Pero es que tú me dijiste ahorita, fuera del aire Ajá Que es como ver a... Es como... Si viera una mucha... Una mujer vestida, hombre, no deja de tener estos aparatos Sí, no tiene... No deja de tener una chucha Si es una mujer, ajá Pero es como que... No deja de tener un chucha ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero... Es... Yo me estoy... Por así decirlo A mí me gusta, no porque sea hombre Bienvenidos a Juegos como Sachi Bienvenidos a Juegos como Sachi Estos... Estos grados... Yo estoy jugando, no sé chino a las... ¿No se puede jugar a las dos esta cosa? Con Tinky... Por turnos Sí, hola, por cierto Sí, no está rolando, hombre En este momento yo traigo la... Sí Pero entonces... Bueno, regresando al punto entonces... Pero es que yo me... Yo me está... Eh... Esta chava me está gustando O esta persona me está gustando Ajá Porque... No sé qué es un hombre, pues ¿Cómo? No sé qué es un hombre, pues Por ejemplo, si tú ves... ¡Ah! Bueno, mira O sea, yo entiendo tu punto Ajá Pero estás mal De que... De que... El materno Sí, el Darling Un saludo Este... Entiendo tu punto de que diga ¿Sabes qué? Este... Me gusta porque es la primera vez que la vi Y pienso que era una mujer Ajá Pero ya que... Pero si... Pero si digo Este... Esa morra me gusta Como se vestía Deluxe elementalista Vaya Sneaky, ¿no? Ajá Y que ella me dice No, pues es un hombre Como que... Ay... ¿Cómo va a reaccionar ahí? No puedo decir... ¿Eres homosexual? Es que... Es que es... Es que es atracción sexual, güey, mira Ay, y si te gusta solo porque estás así de mujer, güey, mira Espérate, es que tiene su proceso, güey, mira Ok Te gusta... Primero... ¿Te gusta la idea de que es mujer, que no? Pues sí, pero no sabes que es... Que es hombre, güey Ah, pues todavía no lo sabes Ajá Pero ya que tienes esa información, güey Tú dices, ¿sabes qué? Como pareja sexual Sí quiero a esa persona Entonces... Te... 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 Te proyectas tú teniendo relaciones sexuales con esa persona Y... Y... Pero... Y si te proyectas tú teniendo relaciones sexuales con esa persona Pero pensando que esa persona tiene chocha Ajá Sigue siendo... Sigue siendo gay ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Ok, ok Creo que ya entendí el escenario Cacho está diciendo esto Ajá Conoce a esta persona Que no conoce todavía por completo La viste en la foto La viste en la foto Y dices, ay qué bonita esta morra Sí Y tú... Y tú en ese momento te... Te... Te proyectas tener una relación sexuales con esta morra Sí... Eso es decir un poco rápido Pensando... Pensando que... Que... Pues sí, como todo... Hombre... Sí... Tiene una morra sexy Y hace la equipo ya Va... Te vas proyectando... Pero pensando que esta morra tiene su respectiva chocha Ajá... Y... Pero de repente te dicen... Es hombre Ajá... ¿Ya eres gay? No... 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 Más bien... Sería la pregunta... Una vez que estás enterado que es hombre Dices no hay pedo... Sí... Y decides continuar... Diciendo... No me importa que sea hombre... Entonces... ¿Sabes qué? Estás siendo atraído... Por un hombre Ah... Por tu mismo sexo Sí... Entonces... A ella es gay... Sí... A ella es homosexual... Sí... A ella es gay... O sea que dice... ¿Sabes qué? Todavía me... Me late... A pesar de que sea un hombre... Que tenga... Genitales masculinos... Vaya... Sí... Pero si dices... Ah... ¿Gastas una gana? Sí... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero... Pero si dices... Este... Me gusta esta chava... Está ahí bonita... No sé cómo se viste... Bla, bla, bla... Está... Está muy bien maquillada... Y de pronto te dicen... Es hombre... Sí... Y le dije... Y dices... Pues estaría muy guapa si fuera mujer... ¿Eso es gay? Pues... Ahí lo estás manteniendo en una relación platónica... Sí... Lo estás viendo como una relación platónica... O sea... No estás... No estás proyectándote... Teniendo sexo con su órgano... Masculino... Exactamente... Entonces... ¿Eso no es gay? No... No... Porque eso es una relación platónica... Ajá... ¿Por qué? ¿Eso no es fantasear que tenga chocha? Chocho... Me voy a imaginar que... Quiero imaginar que es Nicki y tiene chocha... Ajá... ¿Eso es gay? No... No... ¿Eso es ser un hombre frustrado? Ajá... Ah... Ok... Mira... O sea no estás diciendo que te gustas Nicki... Te estás diciendo que te gustas... Mira... Mira... Si... Si tu pene es erecta güey... Viendo un pene... Entonces si eres gay... Ajá... Así de pelada... Así de pelada... No tiene mucha... No tiene mucha ciencia... No lo dijiste güey... Tranquilo güey... Es que si tu... Es que mira... Es que... Es que si es... Ajá... ¡Qué pedo! Las dunas güey... Sí... Te puedes chocar... Es un avión güey... ¿Qué pedo? ¿Has visto un avión que baja en la zona? No güey... Se mueren... ¿Has visto unas dunas en el cielo? ¿Verdad que no? Sí... En el espacio... En el espacio... Pero bueno... Ajá... Eh... Es que... No hay cosa... No hay... No hay nada más honesto güey... No hay amor más puro y sincero... Que el de caballero... Que el de caballero... O sea... ¿Qué es lo que hace que... Te ponga bien tiesa güey... Entonces si... Si... O sea... Si tu te consideras heterosexual acá güey... Pero... Algo como eso te causó una elección güey... Te tengo malas noticias güey... Eres bisexual güey... Este... Eres bisexual y... Y... No necesariamente tienes que practicarlo... ¿Me explico? Sino que pues te trae también el mismo sexo güey... Bueno... No tiene nada de malo... Sí... Bueno... Según ciertas religiones sí... Pero... Pero... No nos vamos a meter con eso... Sí, sí, sí... Este... Pero en general es... Es... Es que no hay nada más sincero que... Eso... Que eso... Que eso... Que una erección... Entonces... Sí... Efectivamente... Si... Si tuviste el trapito... Y... Y se te puso bien tiesa... Pensando que... Tenía chocho... Y le viste el... 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 El pirulín... Y... Y... No tuviste pedos con eso... Para mantener tu erección... Entonces... No sorpresa carnal... Pero aguanta... Si... Si... Se te puso tiesa... Ajá... Porque... Pensaba que tenía el chocho... Y luego... Y luego... Y luego... Ah... Me encanta... Y luego te enteras que tiene pene... Pero tú quieras que se baje tu... Pues tu... Dureza... Y sigue tiesa... Ajá... O bisexual... Nooo... Es bisexual también... Es como que yo no quiero... Yo no quiero... Yo no quiero... Yo quiero que se baje esa cosa... Pero así... Por... Ajá... Por el subconsciente... Si... No me mandas... Dice... Tu cuerpo te dice... No me mandas... Ah... La verga... Pero no te gusta ver... Trae los pinches... Tú en que juega... Tú en que juega... Ok... Pero... Bueno... Si... O sea... Tú no quieres ver esa cosa... Pero se te da asco... Te da asco... Tu cosa está dura... Ajá... Si... O sea... Si... Si... Pues es que no... Porque... Mira... Es que la gente menciona gay a la homosexualidad... Pero... Ajá... Pero... ¿Cómo explicas la bisexualidad? ¿La bisexualidad no es gay? Ajá... Es otra cosa... No es gay... Es otra cosa... Es que le haces a las dos manos... Y... Ninguna de cualquiera de las vertientes... Este... Tiene nada malo... Simplemente es como que... Tu psicología, güey... Te dicta... Que eso te atrae... O sea... Puede ser de que... Eh... A los trapitos, güey... A la gente que le gustan los trapitos... Es... Es... No necesariamente es gay... Pero... Si... Tiene algo de realidad... De que... Ok... Te trajo... Te atrajo a las facciones... Eh... Femeninas... De ese vato, güey... Y te atrajo... Lo que había entre sus piernas... Que eso... Y ahí... Está la proyección de la bisexualidad... Los... Carácteres... Los códigos femeninos... Acá de la vestimenta... Del vato, güey... Y... La cosa que tiene entre los patos... Oyes... Y entonces... Le damos un nuevo propósito al meme de... Eh... Que te gustan los trapitos de ser gay... No... Pero si es bisexualidad... Si es bisexualidad... Efectivamente si lo es, güey... Simón... Eh... Que si los trapitos no te hacen gay... Pero si te hacen sexista... Eh... En cierta forma... Si, en cierta forma... Porque... Osea... Lo que te está atrajiendo... Lo que se te está atrajiendo también... Parte del trapito... Es las facciones de una mujer... Mmm... Osea es decir... La... La piel suavecita... Las piernas bien torneaditas... Acá, güey... La... La fandita con los muslos, güey... Esto... ¿Cómo... ¿Cómo diría? La... La... Es que no quiero sonar muy sucio... Para la audiencia... Simón... Este... No sé... Cosas así... Pues que tiene... Atributos que normal... Son más normales en una mujer... Que en un hombre... Este... Pero... Tiene la... 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 Pues... Osea... Vestida como mujer... Seguro... Es gay... No... Pero... Insisto... Creo que lo sigues manteniendo... No... No... Es... 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 Bisexualidad, güey... Es bisexualidad porque son atributos de mujer... En un hombre, güey... Osea... Y... Y... Y lo que te atrae es parte de esos atributos de mujer... Pero... Es una manera de verlo, ¿no? Pero también hay otra manera de verlo... En la que hay... Hay... Así como... Eh... No conoces... No conoces una pareja de lesbianas, güey... Que siempre hay como que una que se viste más de hombre que la otra... Jajaja... Una se ve muy femenina... Osea... Entonces yo sería... Sería el gay machista... El gay hombre... El... El... Sí... El gay hombre, güey... Osea... Eres el que dices tú... No estoy diciendo que lo sea... Deja claro... Quiero... ¡Uh! Se ha faltado hacer... No pasa nada... Pero esto... Esta plática a lo mejor sirve para gente que no está orientada en este pedro... Y que... Que no tiene la... Los ánimos... No se ha animado a platicar de eso... Y que lo quiera platicar... Ajá... Que no lo tenga platicado consigo... Eso es bien importante, chicos... Siempre tienen que ser... 100% honestos con ustedes, güey... Con... Sí... Porque... No hay peor... Gente a la que le puedes engañar que a ti mismo... Y peor tantito, güey... No hay peor homosexual que el que se da cuenta a los 40 años... Nooo... Esos que se casan acá... Tienen hijos acá... Y... 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 ¡Oh sorpresa acá! ¡Surprise! Es el domingo 7, Edgar... Pero de los vatos... El 41... De los 40 años... Sí, mon... Órale, güey... No, pues es que estaba pensando eso... Porque... Se me vino un montón de preguntas a la cabeza... ¡Oh, al vos! Cuando vi... Cuando vi a Sniki dije... Bueno... Es amor ser bonita... Y vi que era... Era mujer... Era hombre... Pues es como que... ¿Qué pedo este vato? Pues de mujer se ve bien... Sí, mon... Y es como que... No es como que... Cada vez se me las quiero cochear en la mente, ¿no? Ajá... Como es... Pues de mujer se ve bien... Pero es que de todos modos... Aunque proyectes en tu mente... ¡Ah, qué! Me lo quiero cochear... Este... No estás pensando él como hombre... Lo estás pensando como un chocho... Pues porque... Sexualmente... Su aparato sexual... Es de mujer... Para tu vista... Entonces... En tu sexualidad... Está que te gusta el chocho, güey... Y... Entonces no te preocupes... Entonces no te preocupes... Te gusta el chocho... Ajá... Pero si... Pero si ves el pirulín... Y te atrae el pirulín, güey... Probablemente... Es que te... Guste el pirulín, güey... No tiene nada malo, güey... Pero... Y... Y puedo... Sí... Y puedo correr la situación... En la que te puede gustar... Ambos... No es de que solo te guste exclusivamente uno... O sea, no le hagan caso al meme, güey... No te hace gay... Pero si te hace invisible... Ajá... Ay... Esto está muy cabrón... Bueno, ya... Yo lo pienso más por eso... De los rasgos femeninos, güey... Sí... Eh... Mi punto era de que... Eh... Eh... Es así, pues... Como debes de... 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 De tratar ese... Esa confusión... Es que... Es que... Siento que hay muchos chicos también... Que piensan... Que porque... Les llamó la atención... Un trapito... A un trapito... No piensan que es... Piensan y me ven como... Que le dicen... Porque... Yo sé que en todas las edades... A mí me pasó una vez... Ah, cabrón... Que llegaron... Es como que... ¿Te gusta? Sí, sí me gusta... Ah, pues... Es hombre, ajá, eres gay... O sea... Hay mucha... Ajá... Hay una generación... Que es nuestra infancia... Sí... Es cualquier infancia... Que la gente te quiere... Que te quiera confundir... Como el chiste... Oye... Oye... ¿Has visto al payaso que se esconde a los gays? No... Sí... ¡Ah! Pues eres gay... ¡Ah! Sí, bueno... Y pues mucha gente se tiende a confundir, güey... Ajá, sí... O sea... Pero es como que ahorita estamos dando a entender de que... No porque... Hayas visto y te haya gustado... A menos de que hayan visto su... No sé cómo me mató eso... Su pene... Agüita, güey... Sí... Mira, si... Sí... Si te gustó ver... Si le viste su pene y te gustó... Ya... Ya eres gay... Así de fácil... Ya tronaste... No, eres bisexual... ¿Por qué, güey? Porque te puede gustar también el chocho... Eh... Chacatamente... Bueno... Sí, es cierto... Te puede gustar ambas, güey... Y pues es como que... Oye, güey... Pues qué chido... Tienes más un mercado... Te agarras un poco... Felicidades, así... Felicidades, güey... Es un mercado muy amplio, güey... Este... Pero pues sí, pues... Pero no significa que... Que si... ¿Cómo se llama? Que si viste una... Una... Perdón por... Anerarme, ¿no? Pero si viste un... Este... Anerarme... Si viste una foto de una mujer... Ajá... Y resulta que es hombre... No significa que eres gay... Ajá... Significa que no sabías que era una mujer... No sabías que era hombre... Que era hombre, más bien... Que era hombre... No sabías que era hombre... Por ende... Todo bien... Tu sexo... A menos de que digas... Es hombre... Pues no he pegado, me lo cocho... Y si... ¿Estás hablando en serio? Que no tienes ningún pedo acá... Que esa madre... Estás estorbando acá... Y... Entonces es como que sí, güey... Activamente... O sea, sí... Amigo... Bienvenido... Bienvenido... Bienvenido a bordo... Bienvenido al club, güey... No, es que... El chiste es eso, güey... De... No soy gay... Ni bisexual... Es que todo se remonte a la pregunta... Que te la pone bien tiesa, güey... Es todo, güey... Solo tienes que ser... 100% sincero contigo mismo... Y ahí vas a encontrar tu identidad... Oye... A mí me gustan los trapitos... Pero no soy gay... Estás... Estás... Contradiciéndote... Es... No, porque... Porque... Porque sí... Porque no está rechazando la bisexualidad... Me explico, güey... Está rechazando la homosexualidad... Bueno... Es decir que... Exclusivamente... Si dices... A mí me gustan los trapitos... Pero no soy gay ni bisexual... ¿Te estás contradiciendo? Sí, te estás negando, güey... O sea, te estás negando lo que... Lo que... Tu cuerpo reacciona... O... Mira... O más fácil... Es de... Soy bien macho... Y me gustan los trapitos, más bien... Soy... Soy bien macho... O sea, bien... Bien... Bien hétero, vaya... Entonces estás contradiciéndote, ¿no? Estás siendo súper sexista, diría yo... Sí... Sí, a lo que voy es eso, pues... Es que... Así hay gente, pues... Le estoy buscándole algo que... Un escenario real, pues... Ah, ¿cómo se justificaría a alguien acá? Sí... Entonces... Es eso a lo que voy, pues... Entonces no te gustan los trapitos... Simplemente estás ahí por... Los... Los memes... Sí... Te gusta la moda... Sí... Echándole ganas... Sí, sí, sí... Yo sigo la moda... Por eso he dicho eso... Jejeje... Risa nerviosa... No, pero... No seas ridículo, güey... O sea, tampoco no empiezas... Sí... El chiste es eso, güey... Ser totalmente honesto contigo... Me gustan los trapitos... Pero por qué te usan... O sea... Porque me gusta como se ven como mujer... Ajá... No eres gay... No eres gay... Es como un... Este... Te gusta una mujer... O sea... Te atrae porque se ve como una mujer... No porque te gusta lo que tienen trap... Pero... Si lo buscas... Es que... Si te lo topas... Ni pedo... Pero si ya lo estás buscando... Es como que... Sí, güey... Es como... Hay gente que niega ser furro, güey... O sea... Es... Es raza que como dice... Como dice Tokio, güey... Va a... Va a salir una imagen que te va a triggerear, güey... Y de ahí... Y a partir de ahí... Bienvenido al club... Oh, yes... Y así funciona, güey... Igual como... El gente descubre que es fan de los furros de aquí, güey... O que es furro y así... Es... Es porque se siente identificado con eso, güey... Así es, güey... Y si no te sientes identificado con eso... Eventualmente... Si eres... Eventualmente llegará... No, 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 no... O sea... Si no te sientes identificado por eso... A pesar de que sí te gusta... Estás negando algo a ti mismo, güey... Es como que... Y es vivir a medias, güey... Ah, vivir a medias, güey... Y como te digo... Vas a terminar siendo un vato casado... Que después se va a ir a... A... A escondidas de su esposa... A dejar las cosas que no puedo ser de chavo... Y... Y me explico... Y vas a afectar a terceros, güey... Te reprime sexualmente... Y luego se... De una manera que puede ser insalubre... Para todos... Para ti mismo... Y para la gente que te rodea... Por eso es mejor... ¿Qué dirías si tu papá te dijera que... Es gay? Y yo dije... Ya, güey... ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste? No, sino que... Eh... Fíjate que no... Nunca me planteé una pregunta así, güey... Pero... Pero... Enos aquí... Sería como... Él, men... O sea... Lo que... Lo único que se le haría de pedo es... Güey... ¿Por qué te reprimiste? Es lo único que... Y se te dijo... No, nunca me reprimí... Simplemente... No guardé el secreto para mí, güey... Eso es reprimir... Pero pues es como que... Yo... Yo me escondía a tu mamá... Pero... La practicaba y realmente... Más que tu mamá loca... No sé... No, guachas... Pero eso afecta a los demás, güey... El punto es eso, güey... Que afecta a los demás, güey... Que afecta... No nomás a ti... Te afecta... Te afecta a tu familia, güey... Afecta a los que te rodean... Ahí sí estás afectando, güey... El reprimirte a ti mismo... Hacer las cosas escondidas, güey... Eso afecta a la gente que te rodea, güey... Odio a este... Enemigo... En el volcán... Es mejor... Es como... Es mejor declarar tus... ¿Cómo se llama? Dejar las cosas en claro... Sí... Al principio... Declarar cómo está el pedo desde un principio, güey... Para que... Tengan de como chingados... Oh, sí... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, pues... Sí te afecta a ti, ¿no? Porque te voy a decir... ¿Qué pasa? Que... Que... Este... Tu papá... Pues... Y es como que... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué no escondías de tu mamá? Y mi mamá... No, nunca me escondí tu mamá... Tu mamá... A la madre... A la madre... Ah, pues ahí cambia, güey... Es como que... Entiendo el... El... El acuerdo que se tuvo entre pareja, güey... Pero... Ya no es una... Ese acuerdo se rompe cuando... Entra a la familia... Alguien más, pues... O sea... Tus hijos... Tus hijos también tienen que saberlo, güey... O sea... Bueno, no sé... O a lo mejor dices... ¿Sabes qué? Lo guardé... Lo guardé... Hasta que... Hasta que yo sintiera que... Fuera lo suficientemente maduro... Hay un caso bien curioso... Hay un caso bien curioso... Hay un caso bien curioso, güey... Que... Que... Que tú sí lo ubicas... De hecho, creo que... Ustedes también acá... De que hay un profe de... Sí... Comunicación, güey... Que tiene un hijo con otra... Con una profesora, güey... Mmm... Pero que se le anota bien machín... Que le guste el pene... ¿Quién es...? Y... Aleatorio, Mac... Aleatorio... Sí... Ay, güey... ¿Por qué dices nombres? ¿Vlipea eso? Sí... Sí... Ya... Ya me encargué de eso... No te preocupes... Déjame... Lo voy a anotar en la pizarra, eh... No sabías... Pero sí... O sea, ya... No, pero ya se aclaró... No, güey... Pues se le nota bien macizo, güey... Ah... Y... Y tuvo un hijo... Y tuvo un hijo con una profesora de ahí, güey... ¿Con quién? ¿Le peas eso también? Ah, que la fregada... Mutea... Mutea esto... Me voy a poner... ¿Sabes qué? Como... ¿Cómo se dice? Como... ¿Un audio encima? Sí, un audio encima... Pero estoy pensando... ¿Cuál es el... El nombre más... Aleatorio... Aleatorio Mac... Aleatorio, sí... Sí... Aleatorio Mac... Aleatorio... Ahí está... Ya con eso... Sí... Aleatorio Mac... Aleatorio... Sí... No, la... ¿Cómo se llama esta vieja? Aleatorio Mac... Aleatorio... ¿Cómo verja se llama, güey? La... Aleatorio Mac... Aleatorio... Sí, sí... Es ella... Sí, sí... Es ella... Aleatorio... ¿Se casó? Tuvo un hijo... Tuvo una hija... Tuvieron historia juntos, güey... ¿Hace poquito? No... Hace como... ¿Aunos que cuatro años? Tiene unos cuatro... Sí... Estábamos entrando... Así simplemente... Get in... Get out... Y ya... No sé... No sé... No sé cómo funciona así, güey... De... O sea... Si a ti te gusta el... El... El grito, güey... ¿Cómo le haces a la hora de quererte reproducir? Esto... ¡Adución! Estás diciendo que el vato... Quería reproducirse... Esto... O sea... No porque le gustara la... ¡Fuck! No sé sus motivos, güey... Pero lo que sí... Es más o menos notorio, güey... Es que este vato... Usa cubierta, güey... ¿Sabes quién más, güey? Usa una cubierta, güey... Usa una cubierta, güey... Una cubierta... Ya sé que esto no se está diciendo, pero... ¿Sabes quién? Era su madre los dos... ¡Pobre Twinkly Futuro! Ahí se va dando, tú... Ya sabes que sí... Que aplique así casado, acá... Sí... ¡Aleatorio, Mac! ¡Aleatorio! ¡Aaah! ¡Lo vi así, güey! ¡A la viste así, güey! ¡Ese men, güey! ¡Ese men, güey! ¡Ese men! Y yo digo, este vato... ¡Sí, güey! A la viste, ya no... ¡Sí, güey! ¡Cuándo sales, carnal! ¡Cuándo sales, güey! ¡La otra vez me tocó, güey! Me tocó la otra vez... Que estaba... Que iba en un Uber... Rumbo a... A las oficinas... ¡Ah! ¡Rumbo a las oficinas, güey! ¡Rumbo a las oficinas, güey! Estoy sufriendo yo... Y va a sufrir Twinkly el futuro, güey... Es lo que me puede... Toda esta situación... ¡Iba rumbo a las oficinas de mi iglesia, güey! ¡Quítate! ¡No! Y de repente, güey... Me dio raíte... Pues estaba en un Uber, ¿no? Y estaba platicando... O sea, casual... Las típicas pláticas que haces con los... Aguanta, aguanta... Antes de que me cuentes... Esa... Historia, güey... ¿Qué tal si hacemos un corte? ¿Tien que...? ¿Ok? ¿Suena bien? Sí, el próximo episodio... Esto se pone, güey... En el próximo episodio... Vamos a hablar sobre un... Otra persona... Que... Que... Hizo lo que hizo. Bye! Si te gustó... No olvides dar like... Suscribirte... Activar la campanita... Y compartirlo con tus amigos... Visita nuestras redes sociales en la descripción... Y si quieres que aparezca tu nombre... Como el de estos guapotes de arriba... Junto con otros muchísimos beneficios más... Entra a nuestro Patreon... ¡Hasta mañana!